que tal amigos de JetStore esta vez estaremos abriendo una caja de New World Chaos que básicamente es la última caja del bloque de Budifight X posterior a ello pasaremos ya el siguiente bloque que es Budifight X2 donde empezaremos con BudiLegends la cual próximamente también estará en tienda en esta caja encontramos soporte para todos los mundos ya que curiosamente este producto es combinación de algo que no se imprimió en su momento en formato inglés que es 5 Budimasters y entonces pues vienen algunas cosas interesantes y hasta cierto punto difíciles de conseguir de cajas anteriores son sus impresiones además de otros detalles para algunos mundos vamos a sacar la mitad aquí está nuestro Boxstopper que es Killer Order una genérica y vamos a empezar a abrir sobrecitos en esta caja vemos muchísimo soporte para lo que viene a ser el arquetipo de Chaos específicamente para Gear God además de continuar con los arquetipos de Plaga, de Oni entre otros Sacred Spikes Caup's Lament Oni Symbol Guard A Dragon's Wheel y empezamos con una doble rara Martial Arts, Imperial Dragon, Duel Seeker Martial Arts, Imperial Dragon, Duel Seeker Martial Ascends, Damage Control Godspeed, Godspeed Sword Draw, Mikasayuki Muneshika, Dance Asmoday y Enigma Bioscomo Enrara Gauss Teolan, Brede Bard, River Scholar solo Un Freezing como Común Con Consolation Omni Lord Calm Down y como rara Weapon of Destruction Dragon Dragoon empezamos muy pesado, tenemos sobre secreto de magias con... brilla mucho Drago Deflect, Sephiroth Selecture Futon Tengu Draft Dragoon Emperor Legend y... el Lunar Ring brilla demasiado estas cosas brilla, brilla va a venir Tania, se arma relevo de la caja meh Contagious Wiking Dash Chaos David Around the World Atora SD Dragoon Spell Hiding Bomber y... Ultimate Chaos Gear God Completo Size es... tamaño... 10.000 este... obviamente pues solo se puede bajar con... la bandera de... Chaos Infinite de Chaos es la evolución de la bandera y... Chaos Gargaloon Time Sale el Lunar Ring Thunderfisher y Namazook y... una doble rueda Corrosion Code 4015 Discaus Brains no me había tocado ver un Priest Dragon causificado 6 la de la vía cintez Kip y Namazook Ninja Arts Vaporkrow Ninja Arts VaporCrow Tres un DRAGO DE FUEG y BLUE DRAGON SHIELD MINI GEAR GOT PINK KAUS RATHER MAL REVERSE HOLO 100 MECH GENERAL KAUS BRIDEN DOBRE DIBUTO 100 DREAMONS KAUS THE HERO WORK INTERESANTE NICE ONE Y DIVINE DRAGON CREATION AQUI TAMBIEN YA VEMOS KAUS MONSTERS TAMAÑO 0 QUE NO ERA COMUN KAUS BARBOR SWORD OF KING SEQUENCE CLEAR SERENITY SOLOMON'S WALL Y OTRA DOBLE RARA APEX OF FLASH TEN SUKIKAGE LENNI TENGON KAUS SPAICY GOLEM HAVOC IN DRAGON LAND KAUS UNSIN DRAGON EMPERO LAYEN Futon Tengu Draft Se ve mejor en Completamente fuerte Esta carta antes era exclusiva De Trail Deck de Dual Geek Bastante útil en el Alquetipo Pero posiblemente ya hay Algunas cosillas mejores Caus Absorcion Performance Test Caus David Dragon Emperor Legend Y Evil Ocular Arts Yami Goodse Caus Peabot A Ronda War Atora Caus Metaglade Ninjas Skull Kill Y Twins Warsmith Caus Andoroshi Contagious Awakening Gas Mexplosive Ass Caus Demon Slay A Ronda War Shibby Panda And Bats Treasure Dragon Sword Dragon Treasure Y Sky Dragon Divinity Y Sky Dragon Divinity Performer Test Caus Bebot A Ronda War Abigail S.D. Great Spell Viprosus Haven Nerd Y como triple rara Carismatic Demon Carismatic Demon Lord Teacher Asmodee Entra una curiosidad Ahorita la veremos al final Las cartas de A Ronda War Formando una imagen juntas Ahorita la veremos Reverse Hollow, Dragon Emperor Legend, Dragon Spell, Hiding Bomber y Minigir Gods, Remote Supervisor, Minigir God Black. Esta fue la primera mitad, Tania viene a hacerme relevo, se está riendo, me dice me van a salir cosas mejores que a ti, bueno, está bien, no me voy. Por supuesto, por supuesto se sobra, salió porque yo escogí la caja, muy bien, aquí tenemos un de Dungeon World, Secret Spikes, Legend World, Symbol Guard, una genérica, Damage Control, muy bonita, una Ancient World, Grand Dragon, Central y una rara de Hero World, 400, Mech, Generous, Caos, Bryden, Caos, 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 ahí está, ajá, te salió el pierre, no puedo, bueno, ya. Muy bien, aquí tenemos de Katana World, Caos, Lament Oni, Legend World, Breath and God, Oh, wey, ya no supe cuál era, una dual de Legend World, Dungeon World, Great Spell by Frost of Heaven and Earth, Qué bueno, estoy mejorando mi inglés. The Magic World, Never Say Never, ah, mira una Loli de pelo morado, creo que esta se debe ir así. Y ya regresamos, y la última carta, creo que era esta, era un Magic World, Dragon World, Dragon Spell, Hidden Bomber, muy bien. Acá. El Magic World, Dragon World, Dragon World, Magic World, Caos, Teo, Laon, ay, wait. Y una doble rara, que esta es, Tamaltucus, Omnilor, Sion, creo. Creo que si es, oh, oh, ah, no, si, Tamantucus, Omnilor, Sion, no, no, bueno. Ok. Bien. Ok, tenemos de Darkens Dragon World, Black, Black, Caos, Cloud. De Legend World, el Lunar, Ring, Ring. De Katana World, un Perrito, Ghost Pit, Sword Dragon, Mikazuki, Munechika. Ok, Magic World, Dance, Osmodai. Ah, el Bailador Osmodai. Y... Katana World con Caos, Brown, Dimensional Sword. Ok, eh, Dragon World, Caos, Absorption. Eh, que tenemos... Ahí está, todavía se enfoca, perdón. Eh, Ancient World, Caos, Revenge, Raven, Raven, Raider. Bueno, creo que sí. Luego aquí está, Dunedin World, Caos, Mothman. Eh, aquí tenemos una normalita, sí. Ancient World, Grand Dragon, Sexual. Y está cerrado. Uh, 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 mira. Una triple rara de Dragon World, Demon Lord of Violent. Ay, mira cómo se oscurece, mira, mira. The Violent Star Bugs. Eh, sí, ¿verdad? Sí. Mira cómo se oscurece, mira. No, no se oscurece la habitación. Es la carta que brillaba. Muy bien. Ok. Katana War Ninja Arts Vapor Crow En genérica con Neo Booty Sword Una como un foil Nice One The Magic World Legend War Con Consolación del Lord Countdown Y una rarita Dragon War Battle Dragon of Roaring Fist Gear God Con Chaos Mini Gear God Pink Dungeon War Caos Radromal Legend War Sword of King Sequence No, me están diciendo que no las truenes Dragon War Thunder Preacher y Nasumak Ancient War Con Caos Bárbaros Magic World Con Caos Parvo Katana War Con Caos Unsen Ancient War Con Invincible Bones Riki and the Roaring Spirits Dragon War Con Dragon The Deflect Y aquí tenemos una rara de Magic World Death Plague Caster Mordor Y aquí tenemos version 2 Y aquí tenemos version 2 Y aquí tenemos version 3 Dungeon War Con Caos Spiky Gollum Genérica con Loyalty Loyalty Ya me acuerdo de eso Katana World con Ninja Arts Paper Crow ¿Qué cosa es esto? Como un foxy Esta es de Magic World Nice one Y una rarita de Katana World Demon Wei Akeshigure Ancient World Hoboken Dragonland Mira Dragonland Comun Chaos The Gearbot The Chaos Upgrade Ancient World Chaos Ravaranger Katana World con Clear Serenity Y una doble rara Mini Gearbot Rainbow Muy bien Dragon World con Chaos Absorption Disculpen las pausas pero son fallas técnicas Legend War con Chaos Mothman Magic War con Solomon's War Ancient War con Dragon Emperor Legend Y la rara que es de Dungeon World un Freezing Dungeon World Performance Test Genérica Around the World Abigail S.D. Dragon War Thunder Preacher y Nusamak Katana War Ninja Art Hakil Y la rarita que es de Star Dragon War Me Crystall Dragon Zaratog Darned Dragon War Me Crystall Darned Dragon War Caos Bebop, Legend War, Caos David, genérica Around the World, Atora SD, ah esta coquetito, Dragon War con Treasure, Dragon Sword, Dragon Treasure, Treasure Dragon, y WR de Magic War, Autorated, Great Sorcery, Caos, Yersinis, Yersinis, wait a minute. Okay, Magic War con Contagios, Wignin, Gas, Dragon War, Caos, Miracleive, Legend War, Dungeon War, Great Spell by Force of Heaven and Earth, Ancient War, Grand Dragon, y Legend War, Shine Blade, Joker, que es la rara, y es el ultimo! Okay, Caos con The Caos Begrade, genérica con Loyalty, en Katana War, Ninja Arts has killed, Okay, Caos con The Caos Begrade, generica con Loyalty, en Katana War, Ninja Arts has killed, Dragon War, Dragon War con Treasure, Dragon Sword, Dragon Treasure, Treasure, y finalmente, Ahhhh, otro mono que tiene diez mil, que dice Ultimate, Caos, Gear God, Complete, Ahhhh, ahí también, muy bien. Ahora va a decir, Salvador, que mis cartas fueron mejor ganas. No, también no me salieron, quiero ganar. Ahhhh, bueno, aquí ya entramos en una discusión bien interesante de quién sacó el mejor lado de la caja, acá, porque si bien yo saqué la sobre secreto de estas magias, acá, que te van a salir bonitas, y otras te dejan ciego, pero bueno, nos acabamos de dar cuenta de que estos dos monos, uno es Buddy Rare y el otro es Triple R, entonces hay que averiguar cuál de los dos sacó cuál, así es que ahí veremos eso, después de que veamos otra vez el video. Dice también que ella sacó el Buddy Rare, pero, no sé. Eh, también sacamos un Batz, y un Asmoday, y pues como pudieron ver en la caja, este, pues si viene soporte para todos los mundos, se refuerza bastante lo que son el arquetipo de Chaos, incluido, este, plagas, eh, prácticamente no vimos nada de Oni en esta caja, si acaso una que otra común, el arquetipo de Mini Gear Gods recibe algo de soporte, y de igual manera lo que viene a ser tra-golems, este, no me quejo, sacamos una Buddy Rare, este, pero realmente si me decepciona un poco el sobre secreto, porque la mayoría de las cartas también puedes encontrarlas en reza común dentro del sobre, y, pues básicamente es para foliar tu, tu deck este sobre secreto. Ah, reimpresiones notables, Divine Dragon Creation, que ya es como su quinta reimpresión, así de, este, de fuerte es la carta en los decks de, de este Dungeon World, ah, es un Dragon Sheet, que también lo vimos por aquí en el preso, entre otras cartas, ah, mucho soporte de Magic World, de cartas que, actualmente son básicas, como Nice One, ah, otras cosas, ah, como dato interesante, no nos salió la, bandera de Infinity, de Chaos Infinity, que es, si mal no recuerdo, su menor rareza es rara, pero, bueno, esperemos que, algunos de nuestros jugadores, si les salgan, en un futuro cercano, para poder presentar ese deck, no se, si Tania quiere agregar algo, ah, 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 ah. Este, pues es todo por este video, y les recordamos que estaremos en el Spring Circuit de DF 2018, dice, bueno, siempre estamos en el Spring Circuit de este, este es el del 2018, eh, vamos a llevar nuestro equipo de, de Woody, y, pues, en día uno estaremos jugando Dragon Ball, ahí vamos a llevar también, aquí vienen a ser los dijes para Vanguard, y, también tendremos una sorpresa para nuestros amigos de Budify, y de Dragon Ball, este, la cual esperemos esté lista para el próximo video, si no, pues ya la verán en el Spring Circuit, dice Tania que hasta luego, no olviden darle like, compartir, activar la campanita, para que te lleguen todos los dijes a terceros. Ah, la campanita.